...descos allá, hermosos, hermosos, la verdad. Y bueno, otras ambas de Tawarma Yusbanki, la música de Pedro Hernández, preciosa, romance de la luna tucumana. Bajo el puñal del invierno, murió en el campo a la tarde. Con su tambor de desvelo, salió una luna a rezarle. Con su tambor de desvelo, salió una luna a rezarle. Rezó ser la noche blanca, dañé la sal, pasé el aire. Mientras le nace violines a los alamos del valle. Mientras le nace violines a los alamos del valle. Mientras le nace violines a los alamos del valle. Mientras le nace violines a los alamos del valle. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.